No lo vemos, pasamos de largo y lo pisamos todos los días, pero en realidad lo necesitamos como el oxígeno, ya es hora de hablar del suelo, ya es hora de proteger el suelo, sin él no hay vida, el suelo nos proporciona alimentos y somos responsables de lo que ocurre con él. El suelo se forma a partir de rocas que se van descomponiendo por la acción del sol, el viento y la lluvia, los animales y las plantas. Se necesitan dos mil largos años para obtener 10 centímetros de suelo fértil, tan solo 10 centímetros en dos milenios, un suelo que agotamos en pocos años y que es irrecuperable. Los bosques y las plantas protegen el suelo, pero cada año se destruyen 13 millones de hectáreas de bosque y se hace una explotación inadecuada de los terrenos. A este factor se añade la expansión de los monocultivos y la agricultura en pendientes. Los campos quedan desnudos y sin protección después de la cosecha, lo que acelera enormemente la erosión. El viento y la lluvia deterioran el suelo. Solamente en 2011 se perdieron 24 mil millones de toneladas de suelo fértil, lo que equivale a 3,4 toneladas por habitante del planeta y aquí se cuentan tanto bebés como ancianos. La erosión nos cuesta 60 euros al año a cada uno, un total de 420 mil millones de euros en todo el mundo, una cifra inimaginable. Al mismo tiempo, las ciudades crecen con extrema rapidez. En Europa, cada año se transforma en espacio urbano una superficie del tamaño de Berlín. La mitad de ella se queda sellada, un suelo en el que nada podrá crecer ya. El suelo fértil es finito y por eso tiene un valor incalculable. Los inversores y los estados son conscientes de ello. La carrera por el suelo de nuestro planeta hace mucho que empezó. El acaparamiento de tierra se lleva a cabo con métodos y fines de dudosa ética. Millones de hectáreas pasan cada año a manos de diferentes propietarios al precio de dejar a muchas personas sin sustento y familias desarraigadas. Los pobres más pobres muchas veces no tienen alternativa y destruyen el bosque porque necesitan la tierra para sobrevivir. Ahora más que nunca necesitamos suelo sano y fértil. Se estima que en 2050 la superficie agrícola disponible para cada habitante del planeta se reducirá a la mitad. Pero en este momento mil millones de personas se van ya con hambre a la cama todas las noches. Mil millones de personas son demasiadas y cada día serán más a menos que hagamos una distribución justa del suelo. O que aumentemos drásticamente el rendimiento de cada superficie agrícola. O que descubramos otro planeta. Pero mejor confiar en otras soluciones. La problemática del suelo es un asunto al que prácticamente no prestamos atención. Ni tampoco nuestros políticos. Vemos los estantes llenos de los supermercados y damos por sentado que siempre será así. Pero lo cierto es que vivimos de prestado, a costa del suelo y el suelo es finito. Estamos sacando dinero de una cuenta en la que nunca ingresamos nada. Un día esa cuenta estará vacía, nos quedaremos en números rojos y sin suelo. La buena noticia es que sabemos lo que hay que hacer para que nuestros hijos tengan también un suelo el día de mañana. Tengamos siempre presente que el suelo es un ser sensible que necesita que lo cuiden. No es una fábrica. El suelo es un derecho de toda persona y necesitamos nuevas leyes que garanticen ese derecho. Y sobre todo, no podemos permitirnos enterrar bajo el asfalto nuestra fuente de subsistencia. Está en nuestras manos hallar soluciones. Abramos los ojos y busquemos la manera de poner en práctica nuestros conocimientos para evitar así que un día no tengamos ni dónde estar parados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.